César Atilano, vamos a ver que fluye de esta oportunidad, la triangulación que queda interrumpida con un golpe fortísimo y de que color es roja, es roja directa, roja directa, con uno menos y a que altura del partido va a jugar Murciélagos Ricardo Chávez si se retuerce en el dolor que siente, lo que le digan al árbitro no tiene ninguna validez adiós, directamente a las regaderas quiere salir del área, el fantasma Figueroa, el pase de Diego Elcina con la mano, el 25 que es lo de menos, llega con el pie demasiado alto el 25 Samuel Sánchez directamente al pecho de Ricardo Chávez, imprudente he tratado de quitarlo, si es complicado, pero también porque los tachones de frente y el pie tan arriba afortunadamente no alcanza a impactarle el rostro, los tachones son de metal y el impacto llega totalmente franco al pecho de Ricardo Chávez y aparece Tristán Hilario robando la pelota, no marcan fuera de lugar y aquí está el primero, 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 gol ¡Gol! ¡De Murciélagos! Ahora sí, volando, mordiendo con el uno por... Se encuentra muy solo el once y ahí aparece Tristán Bueno, no se alcanza a observar claramente desde dónde arranca el Trinitario agarran de vacaciones a Gallardo en su intento de achicarle el espacio Sigue sin ser clara la imagen De pronto, un tanto apretada, pero ahí está el fútbol ¡Gol! ¡Gol!